Hola, FloppyCutters. Hoy quería hacer un video del Litter Robot 3. Me encanta la luz azul, así que quería mostrar eso. Veamos si el blanco se prende. Se prendió. Tenemos dos Litter Robot 3. Y este lo he tenido casi cuatro años. Y este va a ser un año que lo tengo. Y pensé que si estás buscando videos en YouTube o en Facebook sobre problemas que la gente ha tenido con sus Litter Robots, es porque estás considerando comprar un Litter Robot. Y quieres saber cuáles son los posibles factores de riesgo. Pienso que este video podría ser útil para ti. Así que en los cuatro años que he tenido el blanco y casi un año del gris, compartiré contigo en este video las cosas que les han pasado y qué han pasado con ello o como sea. Como puedes ver, el blanco no se puede conectar. No tiene Wi-Fi. Y el gris sí tiene una conexión. Yo tengo un iPhone y nunca tuve problema en configurar eso. He escuchado que los usuarios de Android han tenido problemas con la conexión Wi-Fi de la app. Así que no estoy seguro si eso se ha arreglado. Pero no ha sido un problema para nosotros. Porque yo uso iPhone. Otro problema que pasa con nuestro Litter Robot 3, aunque no muy a menudo, diría que cada seis u ocho meses... Esto sucederá. Esto es en realidad un doble desecho, lo que significa que uno de mis gatos entró y orinó. Y luego el otro entró y orinó encima. Así que es un gran desecho. Como puedes ver, el Litter Robot dice ready o listo. Por alguna razón, la última vez en ese ciclo no se cayó en el cajón de residuos. Y veremos si podemos descubrir el por qué. Así que presiona el botón Cycle, que está en la unidad, mientras diga que está listo, que es esa luz azul. Luego veremos por qué no pasó. Esto también puede pasar, ya sabes. Quiero decir, depende del tamaño del gato, depende de la dieta del gato. Uno que come comida húmeda, por ejemplo, va a tener desechos de pipí más grandes. Mira, esta vez sí pasó. Entonces, por alguna razón, la última vez que completó un ciclo, no pasó. De todos modos, uno que come comida seca no va a tener tanto desecho de pipí. Un gato con insuficiencia renal tendrá grandes desechos de orina. Un gato diabético va a tener grandes desechos de pipí. Entonces, es cuando necesitas prestar atención. Así que, como puedes ver, esto no es un gran problema. La razón por la cual no es un gran problema es porque esto hubiera hecho el ciclo sin que yo lo hubiera visto, si los gatos lo hubieran usado nuevamente. Entonces, es más probable que el desecho de orina haya caído por debajo, cuando volvieron a usarlo para defecar u orinar de nuevo. Entonces, hubiera estado bien. Si bien es un pequeño problema, que no se rompió perfectamente, la última vez que fueron los gatos, lo hizo. Ha hecho su trabajo ahora y hubiera hecho su trabajo si no hubiera presionado manualmente el botón para alternarlo. Y pronto, estará listo para el próximo uso. Otro problema que hemos tenido con el ITER Robot 3, en realidad, es un problema que yo creé. Sin saber lo importante que era llenar el ITER Robot al nivel de la arena para gato y no más alto. Y a veces, incluso el nivel de arena es demasiado alto, dependiendo del peso de la arena. Entonces, este es nuestro gris. Este es el que tiene Wi-Fi. Acabo de recibir una notificación en mi teléfono de que hay un problema con su ciclo, porque hay una aplicación con el Wi-Fi que me dice todo lo que está pasando con ello. Así que este es el ITER Robot Connect. Este no me diría eso porque no tiene Wi-Fi. Entonces, puedes ver que está indicando ciclo, con una luz amarilla intermitente. Así que lo que pasó aquí y que lo he creado a propósito, porque hice esto hace 3 o 4 años con este, sin saber lo que había hecho, es que llené demasiado de arena para gato en el ITER Robot. Y esto es lo que sucede. No sé qué es lo que pasa mecánicamente o lo que sucede dentro de la máquina, pero básicamente es demasiada arena y no la detecta correctamente. Así que eso es algo más a considerar. Nosotros usamos el Dr. Elsie's Precious Cat Ultra, de la cual les dejo el link en la descripción del video. Pero ciertas arenas para gato son más pesadas. Obviamente, la aglomeración de arcilla de arena será más pesada que una aglomeración de maíz de arena. Así que debes tener cuidado de no sobrellenarlo. Entonces, para resolver este problema, usualmente, solo tomo una o dos cucharadas con el vaso y de hecho ahora, puedes ver que la línea del nivel de llenado de la arena está muy bien. No te lo pude mostrar antes porque obviamente estaba cubierto, pero cuando está plano, te das cuenta. Y ahora, obviamente, el nivel de arena está en un lugar feliz porque el Little Robot empezó su ciclo otra vez automáticamente. No, no está en un lugar feliz porque no ha completado el ciclo completamente. Así que también acabo de recibir otra notificación de la aplicación de que ha sido interrumpido. Así que voy a quitar más arena. Seguí adelante y presioné el botón de reinicio solo para ver dónde estamos con todo el asunto. Y luego, lo que haré es completar el ciclo después de eso. ¡Hombre! Estoy justo en esa línea. ¿Ves cómo está esa línea? Esa es la línea de llenado de arena, pero de este lado está completamente cubierto. Entonces, podría sacar otra como media cucharada de vaso. No tenía idea de que lo había llenado demasiado. Eso es lo que haces cuando haces videos. Ok, y luego voy a apretar el botón de cycle porque no detectó que había algo pesado ahí. Y si hace todo el ciclo completamente sin problemas, estarás listo para hacerlo después de que los gatos lo hayan usado o lo que sea. O los gatos pueden usarlo normalmente. Si hace el ciclo después de haberlo llenado en exceso, retire la arena adicional. Debido a esa experiencia, no lo he llenado en exceso desde entonces y ya no he tenido este problema, aparte del que yo creé, para mostrarte lo que sucede cuando haces eso para este video. Así que, una vez que lo domines, no debería ser un problema recurrente. Y si estás viendo este video y estás buscando un problema del ITER Robot antes de comprarlo, tú no tendrás este problema porque ya lo sabrás antes de comprarte uno. Ok, amigos, hizo el ciclo completo, lo que significa que estamos listos para rockear. Y ahora puedes ver la línea del nivel de arena por todo alrededor. Es un poco más bajo en este lado, pero justo en ese lado es difícil ver en el gris. Pero puedes ver que está justo en ese nivel y creo que también podría ser hora de limpiar. ¿Vienes a ver lo que está pasando? ¿Por qué esa cosa está ciclando mucho? ¿Quién está haciendo mucha popó? Sí, hola tú. Aunque no tuve un gran problema presentando a mis gatos al ITER Robot, es un problema que mucha gente tiene debido a que no siguen las instrucciones que vienen incluidas en la caja del ITER Robot. Puedes ver que he sacado el gris de la caja. Permití que los gatos se acercaran. ¿Realmente quieres que los gatos usen ITER Robot tres o cuatro veces e ir al baño en él desenchufado e inmóvil para ver que lo reconocen como su caja de arena? Y habla con ellos mientras se acercan. Tócalos. Diles que está bien. Hazlo una experiencia para ellos. No puedo enfatizar lo suficiente, lo importante que es seguir las instrucciones de introducción del ITER Robot para usarlo. El sonido que hace el ITER Robot es duro para los gatos, así que tienen esta guía de inicio rápido que te muestra. Ya sabes, cómo configurarlo y todo, pero también hay un manual de instrucciones sobre cómo presentarlo a tus gatos. Entonces, lo primero que haces es tomas una cucharada con el vaso de su caja de arena y la pones en el ITER Robot. Puedes ver que el nuestro está encendido, pero eso fue porque mis gatos estaban acostumbrados. También puedes tomar la arena que se ha utilizado en la caja de arena actual y ponla en el ITER Robot porque huele a ellos, huele a sus heces, huele a su orina a pesar de que ha sido recogido. Todavía tiene sus olores, así que lo reconocen como su caja de arena. También puedes poner, como usamos este Dr. Elsie's Precious Cat Ultra y luego lo mezclaré con Cat Attract, que se supone que atrae a los gatos para usar la caja de arena con ella. Así que si estamos probando una nueva caja de arena, mezclaré las dos juntas o solo pondré el Cat Attract ahí. Así que es bueno tenerlo a mano si tienes arena de arcilla y usas Dr. Elsie's Ultra. Una vez que los gatos hayan usado la caja de arena unas pocas veces sin que se mueva, entonces enciéndelo y ellos van a venir a investigar, a checarlo. Y luego, finalmente puedes usarlo. Ojalá de forma normal si continúan usándolo o puede que necesite reiniciar desde cero. Pero es súper importante que les dejes usar el Litter Robot antes de que lo enciendas delante de ellos, antes de que lo oigan. Y luego, finalmente, tendrás la libertad de sacar la caja de arena. El último problema que experimentamos con Litter Robot 3 fue que el globo estaba fuera de la base, el capo estaba suelto y las tres luces parpadeantes estaban encendidas. Entonces, lo que descubrí fue que cuando limpio el Litter Robot, hay un lubricante que da vueltas. Eso ayuda al globo a moverse alrededor de la base. Así que cuando limpias eso, te deshaces del lubricante sin saberlo. Así que tienes que agarrar lustre de muebles y ponerlo en esa área para que haya lubricante y se pueda mover correctamente. Recibí todas las instrucciones que necesitaba del Litter Robot. Así que le puse eso y lo puse de regreso. Y finalmente, estaba girando sin salir de la base y siendo malicioso todo el tiempo. Muy bien, chicos. Ya terminamos nuestro video de problemas del Litter Robot 3. Así que si estás considerando obtener un Litter Robot 3 y quieres saber con qué tipo de problemas te podrías encontrar, esos son los únicos con los que realmente me encontré en los últimos tres o cuatro años en realidad ahora. Lo creas o no. Y realmente no creo que eso sea tan malo con un dispositivo electrónico que se usa cerca de gatos que están orinando y haciendo popó en él. Y ellos pesan 13 y 14 libras. Así que funcionó. Nos ha funcionado genial a nosotros. Por favor, dime si tienes alguna pregunta en la sección acerca de o en la sección de comentarios. En la sección acerca de incluiré el enlace donde puedes comprar el Litter Robot 3 así como nuestro enlace de afiliación, lo que te dará 25 dólares de descuento en la compra de uno. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, danos un pulgar arriba. Nos vemos la próxima vez. ¡Suscríbete al canal!